Que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana, un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacio Buen día, espero que estén muy bien, aquí comienza La Mariana Capullón en el aire, hoy lindo programa Estaba fresquita la mañana, pero muy agradable, ahora 14 grados 7 10 de la mañana en punto, ya cocinando como siempre Miren, el plato principal es el famoso pozo al curry, no pozo, pozo al curry de la India Porque hay pozo al curry, la al curry, después hablamos la mezcla de especias Podrían ser con fruta, sin fruta, este es muy tradicional de la India No hay coco, no hay nada, simplemente agua, especias, pozo, dos vegetales ahí adentro Y queda muy pero muy bueno, pozo al curry hacemos hoy ¿Saben con qué lo vamos a acompañar? Con lentejas y arroz Una guarnición que queda espectacularmente rica, lentejas y arroz Y aparte de eso una buena ensalada fresca, una ensaladita que va a ir al costado Aparte de esto, hay postre, si hay postre Hoy les voy a enseñar a hacer unos scones de yogur, no tiene la receta huevo Así que son yogur, el yogur se luce aquí adentro, una receta entonces con de yogur Y vamos a hacer una especie de mermelada de cítrico ¡Ay, qué rico! En realidad es una receta que se usa, se utiliza, les voy a mostrar todo el paso a paso Se utiliza básicamente para rellenar algunas tortas que tienen naranjitas por adentro Con los scones esto va espectacular Así que scone, mermelada de cítrico, buen pollo, buena ensalada La guarnición de lentejas Ah, y un pan que para mí es de los panes estos que decís y los como todos los días no sé qué me pasa Pero realmente de los panes más ricos que hay, acá lo estás viendo El pan de la India, el nam Esto, la chiapata no tiene levadura, este tiene levadura, el nam tiene levadura Hoy entonces vamos a estar comiendo, estos son el manjar recién hecho Mirá lo que es este pancito Divino, sí se ve, se ve Te gusta un poquito de manteca y el ajo, te va a encantar este pan Y si vos no te gusta el ajo y la manteca, después te doy la solución para no ponerle ni ajo ni manteca La masa es la misma, todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener mucha, mucha cocina Acordate que hoy la mesa está full En un ratito ya les presento a la mesa La Calu hoy vino psicodélica directamente Es impresionante Muy, muy bien Ayer vino la maya como un farol Hoy usted vino como una antorcha, querida Muy bien Es mucho, ¿no? Es mucho Muy bien Se la ven bien, Caluera Gracias, muchas gracias Como siempre, muy, muy bien Gracias, muchas gracias Acuérdese que el miércoles que viene salimos juntos los dos Sí, tenemos una cita Es nuestra cita, vamos a lo de un amigo a comer Así que Gratis El miércoles No, bueno, lo de gratis yo pensé que usted me iba a invitar No, no No me lleve a su mundo Tiene que ser un canje Rata y mundo ¿Por qué gratis? Vamos a lo de un amigo, vamos a pagar Yo no pago, ¿eh? Bueno, está bien Como usted quiera Bueno, chicos, tenemos de todo En la mesa está hoy la licenciada Purita El humor de Roberto Peña Está el grosso, el número uno, Daniel Gómez Rinaldi Sartegasos Pasó de todo, ¿eh? Pasó de toda De todo De todo, perdón De todo De todo Y hoy está Maya que viene de... Bueno, salió del taller mecánico Ya la tenemos acá Ella trabajaba en los talleres En el hangar de Top Gun Exactamente Mi jefe era Tom Cruz Exactamente Por eso le digo Hoy viene muy bien vestida Como siempre Con propuesta para vos Que ponerte según la época del año Recuperar algunas prendas No todas esas prendas son tan inaccesibles Casi ninguna Lo que hace es que vos puedas elegir con precios Cosas que puedas adquirir y comprar Razonables, sí De eso se trata Cómo combinar Lo tiene todo Maya Y después Algunos que se tatuaron Y de golpe se arrepintieron Ay, por favor Se arrepintieron lo que se tatuaron Se lo tuvieron que borrar Y hay algunos que se vuelven a arrepentir después Hacen lo mismo Uno tiene que ser agradecido Gracias, Osito No, lo quiero saludar al Osito Muchas gracias Y bueno, soy... Muchas gracias Ay, Dios ¿Sabe por qué? Lo voy a escrachar al Osito No, yo venía Me vino con una botella de un limonchelo Que prepara él todos los años Ay, divino Ahora, la botella no me alcanzó Tenemos un problema Y no se puede comprar Porque es algo que hace por placer Así es Muy buen limonchelo hace usted y su señora Exacto Si lo nombra usted nada más nos revienta Se podre todo Exacto ¿Qué parte hace cada uno? El limonchelo, les cuento Básicamente son... Se hace con las pieles de un buen limón Las pieles de un buen limón Más almíbar y un alcohol Que puede ser, según el secreto de cada uno Lo que utiliza ¿Usted qué hace? La de los limones ¿Usted puede...? Ah, sacarle la piel sin la parte blanca a todos los limones Exacto ¿Cuántos limones pelo ahí? Sí, habré pelado como 4 kilos 4 kilos de limones ¿Y a partir de ahí la receta es de su esposa? Exacto ¿Todo es de ella? No, no, es mitad y mitad Vamos probando El año pasado lo hicimos con miel de caña de azúcar Y salió un poco más oscuro No salió... Claro, así Claro Amarillo, así lindo Exacto Está bien Y bueno, este año probamos con otro alcohol Con un vodka Con... ¡Osito! Fue con vodka Bueno, ahí lo joroban que está la parte ¡Hola, osito! No, no, no No, no, no ¿Cómo es? Igual por eso Es el osito Tiene un parecido Igual Mandale monchelo Muy bien, muy bien Pasale monchelo, le grita Bueno Y el oso Bueno, muy bien Pero muy rico La verdad que lo felicito Lamento por todos los que no lo pueden probar Ahora, no empiecen los compañeros Traeme una botellita No jorobar No jorobar porque es una cantidad Es el lemonchoso El próximo año El próximo año Muchas gracias Muchas gracias Buen lemonchelo Y bueno, cuando alguien te regala algo Tenés que ser agradecido Te vas a decir Che, qué bueno que está Aparte después le decís Yo, ¿viste cómo es la mente de uno? Porque yo dije Ah, me lo regala porque lo debe vender Y quiere que yo diga No, yo no vendo nada Yo lo hago para algunos amigos Y después es para nosotros Cuando vienen amigos Y además lo disfrutamos nosotros Así que impresionante lo de los dos Me encantó Bueno, chicos La mesa está full En un ratito hablamos Presentan todos los temas Así que vamos a empezar A ponerle ritmo esta mañana El pollo al curry La receta original Lo aprendí en la misma India En la casa de una familia Que paraba La señora cocinaba Y yo me ponía siempre al lado de ella A ver cómo cocinaban ahí Así que cocina casera de la India Hoy acá en qué mañana Las mujeres quieren verse lindas En cada parte de su cuerpo Farmaclean creó Beauty La línea de productos edición Para los temas que les interesan Farmaclean Beauty En envases unidosis Que permiten comprarlos de a uno Y probarlos todos Ahorra dinero Y hace que tu casa Sea tu propio centro de estética Y no te olvides Como siempre Farmaclean máscaras Y granitos Farmaclean Beauty Lifting instantáneo Es una exclusiva crema Formulada con ácido hialurónico Y células madre Que mejora visiblemente Los signos de la edad Producidos por el fotoenvejecimiento Farmaclean Beauty Lifting instantáneo Atenúa las arrugas Y tensa la piel Farmaclean Beauty Belleza para todos los días Muy, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos Vamos a Cocinar Este pollito al curry Después les muestro todo Yo quiero que le quede Mucho, mucho sabor a esto Así que Tiene especias Fáciles de conseguir ¿Eh? Después les voy a decir Qué ponerle Qué no Todo, todo Para que quede realmente Muy tradicional Como si fuera de la India Seguimos en Qué mañana Sexta temporada Muy bien, muy bien Acá estamos Hay un montón de cosas para hacer Ya se vienen los scones Estos son de yogur Están buenísimos De yogur sin huevo Y quedan muy, muy ricos Así que en un ratito Los hacemos Esta es la Mermelada Podríamos decir De cítricos ¿Sí? Hoy es de naranjas Con toda una técnica Para que no quede Súper amargo esto El amargor Hay gente que le gusta Lo podés Vos manejar Y yo te voy a decir Cómo ¿De acuerdo? De hecho Después les voy a mostrar Esta es una versión Y la versión que elegiría Es una que vamos a hacer Juntos hoy ¿Sí? Tiene que ver En cómo la preparé Después les cuento Todo, 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 todo Tenemos buenos scones Entonces sin huevo Pero con yogur Y después se viene Todo lo que hacemos hoy Que tenemos Una buena ensalada Unos buenos pan Que se llaman NAM Que se hacen en la plancha Que quedan muy Pero muy ricos Ahí se los voy a mostrar Y esto estoy haciendo De a poquito Muy de a poquito Un buen curry Es el pollo al curry Que después Lo vamos a estar viendo Acá para El pollito al curry Perdónenme Cuando lo termine Necesitamos algo verde Tendremos Para ponerle Un poquito de verde Cebollita de verdeo Por ejemplo Algunas hojas Podría ser Cilandro Perejil Lo que haya por ahí En el río ¿Va? Tu tintura habitual Te dura poco Y te deja el pelo reseco Sin brillo ¿Por qué no probar Con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar Con Farmacolor? La única tintura De larga duración Especialmente formulada Para el tratamiento De cabellos resecosos Sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda La melanina Es el pigmento natural Que da color al pelo Lo protege de rayos solares Y las canas Son cabellos sin melanina Y en contra Farmacolor En kit Y en la presentación individual En la farmacia de confianza Y para renovar La protección día a día Usa la línea Farmacolor Shampoo Bálsamo Baño de crema Y reparador de puntas Y ahora La nueva línea De sobrecitos Unidosis De Farmacolor Bueno estamos con todos Mucha cocina En la mesa Está Andrea Purita Hoy vamos a hablar De claves De la buena alimentación Es decir Que comer Y por qué De acuerdo Nos los va Es una consulta Que le vamos a hacer Es como si estuviéramos En el consultorio Fuiste Le pagaste las consultas Andrea Purita Nuestra licenciada Y te va a explicar Cómo alimentarte Así que va a estar muy bueno Muy muy bueno Lo que hacemos hoy Daniel Gómez Rinaldi Tiene un sartenazo tremendo Pelea menos pensada Con testimonio De los protagonistas Bueno prepárense Porque se vienen los líos Con todo Bueno muy muy bien Está la Maya Hoy nos va a hablar De los tatuajes De famosos Famosas Que se arrepintieron Después Y tenemos un montón De cosas más Mucho humor De la mano De Roberto Peña Escuchenme una cosa Primero Andreita feliz cumple Andrea Flores Cumple 41 años La hija De nuestro compañero Flores 41 pirulos Los festeja En Berazategui Todos los vecinos Todos Las familias Todos Nosotros vamos con el chino ¿No? Al cumple de Andrea Que nos invitó 41 años Flores El papá Invita a todos Todo el barrio Llamen directamente A partir de las 20 horas Tranquera abierta Todos pueden venir Feliz cumple Andrea Te mando un beso Grande 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 Muy muy bien Berazategui Familia Flores Los esperan a todos Bueno Muy muy bien Sabes que Swiss Medical Te presenta Y consulta Guardia Agil Y mucho más Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Mira Bueno Muy bien Muy bien Acá estamos La mesa full Ya venimos Y hablamos Chicos ¿Qué le hizo acordar? Yo estoy Me hizo acordar Una historia de superación De esa gente Que le da para adelante Porque esta historia De un chico Que bueno No tenía bracito Y no tenía piernita Pero Él quería ser campeón mundial De nado A toda costa Y fue y se presentó Dice yo voy a ser campeón mundial Dice bueno Pero mire Estamos por largar Dice usted Así no creo Dice usted Confía en mí Que yo puedo No tenía ni piernita Ni piernita Sí La música no ayuda mucho Pero bueno Igual Usted sabe que estaba justo En el momento de Largarse a participar Dice confía en mí Que yo puedo Dice bueno Preparado Listo Dice lo único Que le pido Que me largue a alguno Dice como no Lo largan Y arranca la carrera Y no levantaba No levantaba Pero como no Se tiró No no Se fue hundiendo No levantaba Y bueno claro Se tiraron No no tranquilo Se tiraron Y lo sacaron Está bárbaro Y lo sacan Dice que pasó Dice que querés Tres meses Practicando con las orejas Y viene este Y me lo tapa con la gorra No Tremeto Tremeto Muy bien Muy bien Muy bien Señores ¿Están listos? Sí señor ¿Usted va a contar ese Sartén a son? Ese y mucho más Muy bien Así es ¿Hay revistas también hoy? Tenemos revistas Pasando revistas Saluda algún amigo Amiga Sí después voy a saludar Algunos seguramente Bueno muy bien Muy bien La licenciada Está con todo hoy Preparada Buena alimentación Claves de la buena alimentación Vamos a hablar De las claves De la buena alimentación A ver dónde se encuentran Las proteínas Las vitaminas Los minerales Para qué sirven Para qué sirve cada vitamina Cuánto hay que comer también Cuánto hay que comer De cada uno Y cuál es la recomendación De la Organización Mundial De la salud De cada vitamina Para no tener Hipervitaminosis Te podés exceder Te podés exceder Hay vitaminas Que se excretan por olina Y algunas que no Ah Porque yo creía Que si tenías más vitaminas Si ingerías más vitaminas Directamente las eliminabas Hay algunas que producen toxicidad Y otras que no Las que son liposolubles Pueden producir toxicidad Pero después vamos a explicar Todo En un ratito lo hablamos Usted está tatuada Está hermosa A mí me contó un pajarito Que usted una vez En su época su adolescente Estaba de novio No sé bien cómo es la historia Y se tatuó Se tatuó el nombre De una persona muy especial Y después con el tiempo Se lo eliminó Sí ¿Es verdad? Sí, es verdad Después nos va a mostrar Cómo quedó la cicatriz Porque vamos a ver ¿Y dónde se lo hizo? ¿Y dónde se lo hizo? ¿Usted pidió? Se lo voy a mostrar Bueno, vamos a ver En un ratito vamos a hablar de eso Justamente Es curioso Usted es maya ¿Le dicen algo? Yo quiero saber todo ¿Qué digo esto? No, no En realidad nunca me tatué ¿No? No, no Nunca, nunca Bueno, pero hay muchas parejas En mi época era de carta la cosa De carta De tinta china Otra, claro Sí, bueno De género Bueno, hoy en día Muchos se tatúan Y qué pasa El amor edílico Pum Desaparece Por hacho Por bueno No importa Porque se ven Claro Y de pronto tenés el nombre De alguien acá ¿Qué hacés? Estefano Bueno, sé en la de tu pasado Por ahí el pasado Lo acepto y lo llevo No sé Yo después hay que chequear La historia que me contaron De Ariel No sé Hagamos una cosa Chequee mi historia Y después nos la cuentan Tiene carta libre Digo todo No nombre todo Todo El tatuaje Carta libre Vaya para adelante Muy bien Muy bien Que verifíquela Vamos, vamos Bueno chicos Nos vamos al corte rápido Nos quedamos hasta las 12 Acordate Hay mucha, mucha cocina Hago el curry de pollo Re casero Para hacer en casa No tiene frutas Este no tiene leche de coco No tiene nada Simplemente un poquito de agua Y especias Queda muy, muy rico Este es el tradicional Buena gobernación de arroz Los panes nam Ni te cuento Si eso lo llegas a hacer En tu casa Te lo van a pedir Todo el tiempo Los panes nam Son ricos, ricos, ricos Y hacemos los scones Con una mermelada De cítricos Nos vamos al corte Señor director Por favor Le pido Un corte y vuelvo Seguimos en ¿Qué mañana? Sexta temporada Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, ya se viene La licenciada Purita ¿Qué pasó acá? Canta, Rinaldi Qué energía en el estudio Muy bien, muy bien Eso es lo que se necesita Pasarla bien Te vamos a hacer compañía Hasta las 12 Vamos a cocinar un montón Hay buen humor Hay licenciada Purita Hoy le hacemos la consulta En el consultorio Directamente Le vamos a preguntar A Purita Claves de la buena alimentación ¿Qué comer? Esto que dijo Que uno vio por ahí No tenía mucha idea Que si te sobrealimentas O consumís vitaminas de más Muchas te pueden hacer mal Es que como pensamos Mucha vitamina C No hay problema Comé, tomá y demás Total, la eliminás por la harina Hay algunas que parece Que no funciona así Nos va a contar todo Purita Vamos a preguntarle exactamente Cómo alimentarnos bien Che, ¿le puedo mandar un beso A una amiga que cumple años? Sí Es Aida Sí, otra Es claro Pero acá Aida En este caso Aida Es la cuñada De César Barrita Mi gran amigo Acá De César Gran amigo de todos Excelente persona César Aida Te quiere mandar un beso César Feliz cumple Aida De Matadero Cuidalo a Ricardito También Aida Por favor Es lo que pide César Barrita Feliz cumple Aida Feliz cumple Aida Bueno Muy bien Muy bien Feliz cumple para Aida Entonces Aida Atenti Que nos está mirando En el día de su cumpleaños Vamos a hacer La mermelada de cítricos Yo antes les dije De naranja es una opción Pero puedo mezclar Si digo cítricos Voy a mezclar hoy Pomelo, naranja y limón Es una mermelada de pomelo Naranja y limón Para acompañar los scones Que no tienen huevo Y por el otro lado Vamos a ir haciendo Tranquilitos, tranquilitos Un pollo al curry Con todos los secretos Qué rico Esta es la receta tradicional Hogareña de la India Esta es de primera mano Te lo digo así Señora, mamá de familia Tranquilos Cuidando lo que se compra Cómo se puede comprar Para alimentar a la familia Esta es la receta Que se ve en la India Que se usa en los hogares De la India Pollo al curry hoy Después les cuento Todos los secretos ¿De acuerdo? Por el otro lado La guarnición va a ser Arroz con lentejas Una buena ensalada Y el pancito Este Yo se lo recomiendo mucho Ese pancito Es impresionante El pan nan Típico Típico De la India Este tiene levadura Si no tuviera levadura Le dicen cheapata ¿Cómo? Pero bueno Sí, cheapata Según la región Y los pueblos Cambian de nombre Los panes En la India La mayoría de los panes Son planos Se cocinan sobre la plancha O en un horno Y con solo cargar Y con solo cargar tus datos Ya estás participando Del sorteo De entradas Al partido Que todos quieren ver Viví el superclásico Con el desempeño La seguridad Y la durabilidad Que solo los neumáticos Bridgestone Te pueden brindar Bridgestone Sponsor oficial Conmebol Muy bien Gracias Bridgestone Vamos, vamos Vamos a ver Quien se gana Y va a ver El superclásico Salud 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, el agua La tengo que dejar acá Ah, perdóneme No, no Pensé que era parte De una receta Digo, vos me estoy tomando El agua No Es agua para beber Sí, está bien Fuera de utilería Bueno, no, no lo entendía Discúlpeme Ah, tengo Por eso Pero no me la dejaba entrar El rulito Me tiene cortito Claudio, eh Bueno, muy bien No, si no Yo le iba a tapar el cartel Está muy atento Me parece muy bien Buenos días Buenos días Licenciada ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, con mucha información ¿Usted Purita? Me pregunta a la gente Que se la ve también Primero La edad de Purita Es un misterio No lo vamos a decir Y después le digo ¿Cuánto piensa que tengo? No, no 28, ¿no? Pero yo a usted Le doy 45 años Por ahí estamos ¿Me doy 45? ¿Qué sé yo? Está bien ¿Qué es lo que le doy? La edad que usted me da Está perfecta Está bien No se siente ofendida ¿Está bien? ¿Cómo me voy a sentir ofendida? No, no, qué sé yo Me siento halagada Halagada Ah, es decir que tiene más ¿En serio? Tengo un poco más Bueno, hace que pasea Toda la semana Sí, sí, sí ¿Cómo es su vida? Para cuidar su cuerpo Entreno tres veces por semana ¿Tres veces por semana? Sí, tres veces por semana A veces tengo un poquito de fiega Pero igual nada Me empujo y voy ¿Pero cuánto tiempo se va? ¿Una hora? ¿Una hora? Ah, una hora Sí, tres veces por semana ¿Hace alguna clase de algo? Hago, no, hago musculación Ah, musculación Complemento Complemento Con pesitas Con pesitas Cuádriceps Un poquito de glúteos Un poquito de pecho ¿Y algo aeróbico? Para mantener Y un poquito de cinta Ah, sí Sí, cinta o el escalador Que me gusta Está bien Pero bueno, no más de una hora Porque la verdad que Es mucho y se aburre No, me aburro Exactamente Y me gusta bailar también Entonces ¿Qué baila? Una clase de baile ¿Se acuerda que hacía el ballroom? Hacía ballroom Ahora en que Porque uno va cambiando Cuando baila Va a diferentes cosas Para no aburrirse Claro Va bailando diferentes ritmos Y este año fui a hacer swing También Que me gustó mucho Pero bueno Eso tampoco modela tanto Es como más para la cabeza Bueno Uno de estos días La vamos a poner a bailar acá A ver cómo baila purita ¿Usted sabe bailar? Un día que se quede sin tema Yo no Pero la acompaño sin ningún problema Un día que se quede sin tema El tema es el baile de purita Bueno Vamos Se cuida con la alimentación Sí, me cuido bastante con la alimentación Pero esto es de hábito No porque soy nutricionista Sino que tengo un hábito saludable Desde siempre Desde chica Y la forma de cocinar también en casa Era bastante saludable Igual me doy los gustos Por eso me encanta Transmitirle a la gente esto Digo A ver Yo me pongo del otro lado Y pienso en la gente Que tiene el problema de sobrepeso Y cómo tiene que lidiar con esto toda la vida La verdad que es una mochila muy pesada Para llevar Entonces hay que hacer de la alimentación algo real Que forme parte Más relajado Y más tranquilo Porque vamos a tener siempre la comida frente a nosotros Perfecto Bueno Lo que te traje hoy es A ver Bases y claves de una alimentación saludable Para que la gente tenga idea E informar Acerca de qué nutrientes tenemos en cada alimento Porque uno dice Las proteínas Bueno ¿Dónde están las proteínas? ¿Para qué sirven las proteínas? De pronto decimos Bueno, ¿proteínas solo para hacer actividad física? No A ver Forma obviamente músculos Piel Tejido ¿Sí? Ayuda muchísimo La proteína también Para bajar de peso Y cuando sos más grande También para proteger los huesos Claro ¿Por qué? Porque las mujeres a partir de los 40 Yo lo pasé Tengo 45 A partir de los 40 ¿Qué pasa? A ver Nosotros tenemos un gasto energético Que va a ser, por ejemplo La mitad de lo que era Entonces yo te digo Para hacer una actividad física Antes y formar músculo ¿Sí? Antes de los 40 Yo a lo mejor me comía un plato No sé De cereales Y estaba bien Ahora para quemar ese plato Necesito el doble de ejercicio De actividad Y necesito más proteína Para formar masa muscular La masa muscular se pierde Y cuando se pierde Es muy difícil recuperarla A partir de los 40 años Muy difícil Lo que estás diciendo Es que cuando ya estamos más grandes A partir de los 40 Necesitas por un lado Comer más proteína Pero por otro lado Que más menos Si comes lo mismo Que antes de los 40 Indefectiblemente vas a engordar Vas a engordar Por eso necesitas hacer más ejercicio ¿Sí? Siempre hablamos que la actividad física Va de la mano De la alimentación saludable Esto es así Si queremos mantenernos bien Y sobre todo Las mujeres Que en edad de menopausia Cambia el cuerpo Por falta de estrógenos Y de verdad cambia ¿Sí? Entonces si te agarra un poquito Con un poquito de sobrepeso A veces hace más difícil bajar Pero no es imposible Siempre y cuando Hagas las cosas Que tienes que hacer Cambia el cuerpo Es la típica Así como más pancita Claro, más pancita Pero te cambia el cuerpo A ver, en las formas ¿No? Se localiza más en la cintura En la panza En las caderas Es la grasa Entonces cuesta mucho más bajar Pero la verdad Que no es imposible No hay que asustarse con esto El cambio Cuando uno lo tiene Hay que aceptarlo Para empezar Y empezar a hacer cosas Para estar mejor Y verse mejor Obviamente no vamos a tener El cuerpo de los 20 años ¿Sí? Esto también hay que aceptarlo Es muy importante Entonces las proteínas ¿Y dónde las tenemos? Todos sabemos Que las proteínas Están en las carnes ¿Sí? Sobre todo También en la clara de huevo En lo blanquito Señora ¿Sí? Eso es proteína pura Y después tenemos A ver, todo lo que es frutos secos Que hablo siempre Ari Que esto nos da energía Y también proteínas Almendras, nueces, castañas Claro, todos, todos Avellanas Sí Después tenemos las lentejas Las legumbres Como digo siempre No hay que tenerle miedo A las lentejas A las legumbres A los garbanzos A los porotos Son muy buena fuente de proteína Sobre todo la gente vegetariana O vegana Que no come carne Si reemplazaríamos Por las legumbres Esta falta de proteína Y es muy interesante Unirla con un arroz Un arroz yamaní O los cereales Que también Tienen proteína En la composición No tanta cantidad Como la carne Recordemos esto Si no es la misma cantidad Pero si es una buena combinación Para hacer una proteína Más completa El girasol Que lo voy a ir adelante Las semillas de girasol Son buenísimas Y además de tener proteína Tienen gran cantidad De vitamina E Que después te voy a hablar A ver La vitamina E Sobre todo Bueno Cambié de vitamina E Después Sigo con las proteínas Leche Bueno, entonces Los lácteos ¿Sí? Por ejemplo Leche descremada Yogur descremada Descremada Aunque no tengas que bajar de peso Siempre yo indico Que tomen descremado ¿Por qué? Porque mejoramos un poco La calidad de la grasa De lo que estamos consumiendo Y también tenemos en cuenta Que cuanto más cantidad De grasa En la alimentación Más sobrepeso Y más enfermedades cardiovasculares Se tapan las arterias Más aumento de colesterol Entonces para prevenir esto ¿Qué hacemos? Elegimos descremados ¿Sí? Todos los lácteos Si querés comer una manteca Como he dicho siempre Podés hacerlo ¿Sí? La manteca Y todos los lácteos La manteca Los quesos Tienen que ser A ver Si son quesos descremados Está buenísimo Si querés un poquito de manteca Y para tus hijos darle manteca Yo prefiero eso Y no galletitas Una tostada con manteca Es masada De pan negro con manteca Está genial ¿Sí? Y evitemos En este caso Las margarinas Ari Porque las margarinas Sabemos que tienen Un proceso de hidrogenación Que puede producir La grasa tan Que es a partir De un aceite vegetal ¿Sí? Pero no es tan indicado Yo prefiero una manteca De origen animal Bien Bueno, sigamos Vamos ahora Pescados también ¿No? Sí, sí Carnes todas Todas las carnes Todas las carnes Independientemente Si tienen más grasa O menos grasa Todas tienen proteína Carne de vaca Pollo Pescado Y carne de cerdo La carne de cerdo También es una muy buena Fuente de proteína Tenemos que sacarle La grasa visible Y tiene menos grasa Que la carne de vaca Con respecto a colesterol Composición de colesterol ¿Cordero se puede también? El cordero es más grasoso Más grasoso Tiene más grasas Se puede Vio que existía Esa dieta Scardale Bueno, porque ese tipo de dietas Él ponía ahí Cordero Bueno, ese es otro lado Pero porque ese tipo de dietas Fijate que esas dietas Está muy bien lo que decís Aumenta muchísimo la grasa ¿Sí? En la alimentación diaria Entonces bajan la cantidad De proteínas Pero aumentan grasa Por eso son carne más grasosa Jamón cocido Le dan mucho queso Son otro tipo de dietas Bien, entonces Las proteínas Ya nos contaste Las sacamos de la carne Y de los productos Que tenés acá Frutos secos Arroz Las lentejas Las legumbres La clara de huevo Perfecto Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más tenemos que tener En nuestro organismo? Vitaminas Minerales ¿Sí? Tenemos que tener agua Tenemos que tener hidrato de carbono Y grasas Vamos a ir con las vitaminas Hoy Porque hay varias vitaminas Que tenemos que tener en cuenta Que es la A, la D, la E, la K, la B ¿Sí? Son muchas vitaminas Y la C Sobre todo ¿Las vitaminas están en todos lados? Las vitaminas en general Están mucho en las frutas Sí, en las verduras Pero también tenemos algunos alimentos Que la contienen Por eso te decía Si arrancamos con la vitamina E Que es la vitamina de la juventud Y es la vitamina de la fertilidad ¿Por qué de la juventud y de la fertilidad? Porque esta vitamina lo que ayuda es A neutralizar los radicales libres La D La E Ah, la E E de Ernesto Ernesto Ayuda a neutralizar los radicales libres De las células Previniendo el envejecimiento celular ¿Sí? Entonces por eso es muy importante Comer todos los días Algo que tenga vitamina E en la composición ¿Qué tiene vitamina E? El aceite de oliva Y el aceite de girasol Y el aceite de maíz Ahora te sorprenderías Porque nosotros que decimos Vamos a comer más aceite de oliva ¿No? Pero el aceite de girasol Tiene 10 veces más cantidad de vitamina E Que el aceite de oliva Así que si tenés ganas de elegir un aceite puro ¿Sí? De algún vegetal puro No mezcla Puedes elegir aceite de girasol Que tiene mucha cantidad de vitamina E Pero la composición de las grasas es distinta ¿No? La composición es distinta Pero igual es un aceite puro Así que no hay problema Podés mechar un poquito de oliva Y un poquito de girasol Pero si querés más vitamina E La tenés en el girasol Algo importante Esperá Esto te quería contar Porque yo me olvido las cosas Ya estoy La cantidad A ver Vos me preguntabas hoy Qué cantidades ¿No? De cada cosa Sí, ¿cuándo? Bueno, entonces Si yo consumo Por ejemplo Dos cucharadas de aceite De oliva o de girasol Por día Sobre todo de girasol Voy a cubrir el requerimiento De vitamina E Ah, ya está con eso Voy a cubrirlo Con un poco de frutos secos Porque también Una gran cantidad De vitamina E Se encuentra En los frutos secos Bien En las nueces En las pasas En las almendras Entonces un puñado Esto es buenísimo Para un desayuno Por ejemplo Un puñado de frutos secos Te comes Un yogur descremado Y después en el almuerzo Cuando haces una ensalada Le pones tu cucharada De aceite de oliva O aceite de girasol Y ya vas a ir cubriendo La cantidad de vitamina E En el día Bien Es muy importante Que no se olviden De consumir aceite Porque la gente A veces le tiene miedo Y dice Yo no como aceite Igual Tienes mucha grasa No, señora, señor Es importante ¿Por qué? Porque sobre todo Las adolescentes Cuando hacen estas dietas Raras y locas No comen o no consumen aceites Para bajar calorías Y pueden tener problemas De menstruación A menorrea Caída de cabello Así que atención El aceite, señora Es importantísimo ¿Para qué? Para transportar vitaminas ¿Sí? En el organismo Bien Entonces Cuando yo te hablaba hoy De hidrosolubles Y liposolubles ¿Qué significa? De las vitaminas De las vitaminas Tenemos A, D, E y K Son liposolubles Se absorben a través De las grasas En el organismo Ah, entonces necesitas Necesitas una grasa Para transportarla Pero cuál es A ver Como decías hoy La toxicidad O qué pasa Si como de más El tema es que se acumulan En tejido adiposo No se liberan Como las hidrosolubles Que al disolverse en agua Se liberan por orina Y termina siendo tóxico Y termina siendo tóxico A ver La toxicidad de la vitamina Lo que te puede traer Es náuseas Vómitos Debilidad ¿Sí? Estos son los síntomas En realidad Pero bueno Se acumulan tejido adiposo Quedan ahí estancadas Y no se pueden liberar Esto es cuando consumís de más ¿Y cómo se hace para liberarlas Después si consumiste de más? Tenés que dejar Suspender el consumo Ah, y de a poquito Se van a ir Y de a poquito Se van a ir A ver Si vos comes Todo lo que tenemos En la mesa diaria Sobre frutas, verduras Y todos los alimentos saludables De los que hablamos siempre No necesitas ningún suplemento Ari Perfecto La gente a veces lo que hace Es suplementar con vitaminas Sin indicación médica Y ahí puede tener un exceso Hipervitaminosis Y lo que no hay que hacer Va, me parece Por mí me decís Nada que ver Pero es como atacarte Con un alimento Y pensar que es un superalimento Que con eso solo ya está Comes eso, eso, eso No, esto es bueno Y nada más Un solo alimento No te va a cubrir Toda la necesidad que tenemos De vitaminas, minerales, calcio Tener variedad Hay que tener variedad En la mesa Y esto enseñárselo a los niños Es muy importante Bueno, muy bien Bueno, la vitamina C ¿Querés que pasemos A vitamina C? Sí, sí, sí Esta es la hidrosoluble Sí, la que se puede Excretar por orina Eliminar por orina Si tenés algún exceso Perfecto ¿Dónde está? Sobre todo la reina Reina, reina De vitamina C ¿Cuál es? La guayaba Nosotros qué pensaríamos Los cítricos Pensaríamos los cítricos Sí, sí, sí Bueno, la guayaba El morrón El kiwi En ese orden Y luego los cítricos Perfecto Así que gran cantidad De vitamina C Lo más fácil para la gente Es el kiwi Aunque te están rompiendo Los dientes Sí, está todo muy caro Pero bueno El morrón rojo También es gran fuente Está muy bien Y también el tomate Perfecto Así que bueno Eso está bárbaro Para que lo tengan en cuenta La señora en su casa Muy bien Y por otro lado Tenemos la vitamina D Que es la que se absorbe Con el sol Y a través de los pescados Atún, salmón y sardina Sí Sabemos que interfiere En la buena absorción Del calcio En los huesos Para tener los huesitos Fuertes Y evitar también Debilidad muscular Y fragilidad ósea Entonces también La señora en la menopausia Y las adolescentes Hay que darle calcio Desde la adolescencia A las niñas No esperar que tengan 20 años Antes Porque ya la adolescencia Es antes Es mucho antes Desde que son chiquitos Desde chiquitos El calcio No solamente colácteos Desde el embarazo El calcio Claro Y el ácido fólico también Pero no solamente lácteos Tenemos muchísimos alimentos Que también nos dan calcio La semilla de sésamo integral Es una de las fuentes De calcio Vegetal que tenemos Y que está bueno También empezar a consumir Dos cucharadas En el día Bueno, muy bien Consumiendo todo esto De alguna manera Que nombraste También estás cubriendo Las otras necesidades Del organismo Porque estás comiendo Las semillas Unas tienen calcio También estás tomando La leche No solo porque tiene proteína Sino porque tiene el calcio Y así Vos te das cuenta Que ahí es una alimentación Más completa Exactamente Y hay una vitamina Que es la vitamina K Que es la de la coagulación Sin ella no coagularíamos La sangre Y es muy importante Donde se encuentran Las espinacas En el lechugo En la selga En todas las hojas verdes Vegetales de hoja En las coles Todos los vegetales de hoja Hay mucha gente anticoagulada ¿Sí? Entonces atención Cuando están anticoagulados Con la vitamina K O los alimentos Que la contienen Bajar el consumo Porque si no interfiere En la coagulación Así que esto es importante Bueno, Purita Como siempre Y bueno, como siempre La alimentación Yo creo que digo, Ari Que alimentación Bien utilizada Previene y cura enfermedades Pero mal utilizada Enferma Bueno, muy bien La licenciada Esta las voy a utilizar ¿Eh? ¿Las utilizas? Voy a utilizarlas hoy Muy bien Las vamos a utilizar Para un de los platos Gracias, gracias Vino con la hinchada Purita Muy, pero muy, muy bien Chicos En un segundo Empezamos a hacer los scones Y nuestra mermelada De cítricos Una vez que hagamos scones Hoy vienen los scones Sin huevo Vamos a hacer una receta A base de yogur Entonces Una vez que terminemos Nuestra mermelada De cítricos Los scones Pasamos a la cocina Y en la cocina Va a haber Un excelente pan El pan se llama Pan Nam Aparte de hacer El pan Nam Vamos a estar haciendo Un pollito Que yo ya lo tengo listo Uno No hay que preocuparse Porque ahora sí Voy a empezar a hacerlo Desde cero Todo esto Un pollito Y vamos a hacer Una guarnición También O dos guarniciones Que una son Lentejas Con cebolla Perdón Lentejas Cebolla Y un poco De arroz Que están acá Son espectaculares Como quedan Es importante La proporción De lentejas Y arroz Para que tengan Una idea Pongo Aproximadamente Por ejemplo 800 gramos De lentejas 200 de arroz Para que se fijen Esa es la cantidad Bien Y la ensalada Va a tener Remolacha cruda Cosas que normalmente A veces No pero tiene que estar Hervida la remolacha No Puede estar cruda Y queda muy rica Vamos a hacer Una super ensalada También para acompañar Nuestros platos Bueno La mesa está full Vamos a ver Los tatuados Y después A ver Saquemos esto Que lo tenemos ahí Desde hace años Querida Esto te lo acordás De memoria Ya si los personajes Están todos tatuados Porque ya Están todos tatuados Están todos tatuados Están tatuados Bueno Vamos a contar De que se trata Después voy a contar La historia personal De Ariel Rodríguez Palacio Estuvo con el tatuaje Que se tuvo que sacar Después de una decepción Después lo vamos a hablar Bueno arranquemos con Hollywood Y nos vamos a donde Dale A Hollywood A Hollywood Que es una pareja Icono que ya no es más pareja Brad Pitt No señor Mark Anthony Y Jenny Y Jenny No lo vamos a hablar Exactamente Ellos dicen que tiene Una muy buena relación Después del divorcio Que es verdad Aparecería Pero que él Tenía tatuado El nombre de ella Pero por más amistad Que haya No da Así que vamos a ver Entonces de que se trata Se sacó Se tatuó sobre eso Vamos a ver de que se trata Ahí está Marc Anthony ¿Qué se había hecho la Marc? Se hizo sobre eso Viste los tribales Se llaman Sí Son como unas plantitas Que van rodeando Bueno arriba del nombre de ella Que hizo enterró El nombre de su tercer mujer Que era Jennifer López Y se hizo un tribal Con lo cual quedó anulada Jennifer López Del brazo Y la pareja No es Jennifer López No es una cuatro de copas Sí bueno Pero es la tercera Para qué querés el nombre Tu tercer ex mujer No es necesario Vamos con la que sigue Mujer Siempre está en el centro De la polémica Cuando era más joven Más aún De quien habla La mujer más linda del mundo Angelina Exactamente Angelina Jolie Que ahí la estamos viendo Viene el primer hombre El que está con gorrito Bueno ese era Su ex marido Billy Bob Thornton Que tenía tatuado ahí El nombre que dice Billy ¿Y qué pasó? Es un gran actor Muy conocido actor ¿Y se puso Billy Jim? No Se puso eso No solo eso Sino que tenía tatuados Y también en esa época friqueada Ella tenía un tarrito De sangre de él Colgada En un colgante Una loca Con un tarrito de sangre Del de hecho Cuando se casaron El vestido también estaba manchado Con sangre O algún dibujo En particular Bueno una relación Cada loco con su tema Exactamente Bueno ¿Qué es lo que pasó? Tras su divorcio Borró Obviamente ese tipo dragón Que tiene Y el nombre Y años más tarde Bueno Cubrió esa marca Con las fechas Con las coordenadas De la fecha de nacimiento De sus hijos Entonces ¿Dónde tenía el tatuaje De Billy Bob Thornton? Se hizo Las coordenadas De la fecha de nacimiento De los hijos Porque es un tatuaje Muy grande El que tiene Y muy expuesto Se lo blanqueó Igual que buen trabajo Bueno Ese es un lugar muy particular Porque es muy difícil Ahí está muy visible Y te da todo el tiempo La luz Exacto Te da la luz y el sol Y alguien que también Derrapó Vamos a decirlo así ¿Quién? Mismo lugar Pero más ostentoso ¿Ustedes se acordaban? Ah, banderas Las cosas Banderas con Melanie Griffith Melanie Griffith Tenía un corazón enorme acá Sí Y como si eso fuese poco Le escribió Antonio Dentro del corazón Exactamente Ahí está Y esto es lo que te decía De esta parte del cuerpo Que al ser tan expuesta Cuesta más que capaz Algo que no le da De miércoles Exactamente Bueno, ahí está Donde decía Antonio ¿Qué puso? No, no Se lo borró con láser Es un láser sin tinta Se llama Que lo que hace Es que te va pigmentando Con el color transparente Y yo por Antonio Lo hubiera hecho La relación duró Casi 20 años Digo Está bien Está bien Se la tomamos Lo que pasa es que es un bajón Después de hacérselo Si no te queda bien Pero bueno Ella optó por sacárselo No se sabe Como vos sabrás Daniel Cómo quedó la relación Entre ellos Mucho Por ahí Si alguien se quiere tatuar El nombre de su pareja Que se lo tatúe En un lugar que no lo ve Exacto Viste que hay tatuajes Que vos no lo podés ver A no ser que es un espejo Exacto Pero cuando están en la intimidad Con la nueva pareja Y te lo ven Ah, que se la van Que buscate un novio O una novia Con el mismo nombre Del anterior Y punto Bueno Chao Bien grueso lo hizo Pero claro Lo que pasa es que Aparte ahí no te lo podés Aunque tengas la mejor relación En los momentos de felicidad Que se yo Pensás que lo hacés por vos Por el otro Lo hacés Sí, obviamente Pero bueno Veinte años lo disfrutó Veinte años lo disfrutó Veinte años lo disfrutó Quien le quita lo baila Melanie Te mandamos besos grandes Bueno, se van a sorprender Son más las mujeres Que apuestan al amor En los tatuajes O es una tendencia Voy a contar Una guardiana Una guardiana Exacto Exacto Una guardiana ¿De Argentina también va a hablar? No Bueno, Argentina no Bueno, Argentina no Una guardiana de la playa ¿Se acuerdan de Pamela Anderson? Sí, mira así te cae Bueno, Pamela Anderson Que hoy tiene 52 minutos Divina esta Una rubia Está hecha de una bomba atómica ¿Qué tenía ella? Bueno, y tuvo una relación Muy tormentosa con Tom y Lee ¿Se acuerdan? Sí, el Tom y Lee Show El Romero Tom y Lee Show Con Tom y Lee Que también tuvo consecuencias estéticas No solo que era un caos la relación Sino que también tuvo consecuencias estéticas Porque se tatuó La rubia se tatuó el nombre Y después ¿Qué pasó? Se separó y obviamente Nada, se lo empezó a sacar ¿Qué es lo que pasó? Tenía tatuó Tomy T-O-M-M-I ¿En dónde? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué? Se sacó en el cinto Se sacó la T Y puso la M ¿Y qué quedó? Mami 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 Esa es otra de las alternativas Que capaz le podés rebuscar alguna letra O capaz si te pones las iniciales La mayoría le pone otra cosa arriba y chau También es más fácil Lo tapás, lo sepultás, lo enterrás y arrancás otra vez Tu cerebro sabe que ahí abajo está Exactamente Bueno Según el psiquiatra Con un cinto Del Caribe Que ese tatuó ¿Se acuerdan de la relación con Winona Ryder? Sí Hace muchos años De jovencito De muy jovencito Se lo tatuó y después con su otra mujer Ese se lo tatuó y después se lo sacó Después con su otra mujer ¿A la que le revolió las cosas? Sí, a la que tuvo el juicio y se revolió a las cosas Exactamente ¿Ven la foto de la camisa blanca? Que se ve como un relieve de un cuerpo Que sale justo por la manga Era el cuerpo y el nombre de la mujer ¿Y qué es lo que pasó? Después se separa El juicio, el video Esa es la misma mujer Que le tiró en la cocina Le rompió la cocina Le rompió la cocina Amber Heard se llama Bueno, ¿qué es lo que hizo? Miren en la próxima foto Que está más renovado Un toquecito más botoxeado también Le vemos el tatuaje tapado, cubierto Con una línea negra Que debe tener un símbolo y demás Pero yo te hago una pregunta No sé si tropezó con la misma piedra Suponete que yo me hago un tatuaje Sí Me tatúo el nombre de una pareja de uno Sí Máximo Entonces agarras, te peleas Si la pareja que viene después dice Ah, pero del otro te habías tatuado el nombre Ahora te estás tatuado el nombre Entonces no me querés tanto No soy tan importante como el otro Enseguridad a otra parte ¿Puede ser eso? No, puede ser Y ahí entonces Y más Sí, está bien Me lo tatúo y otra cosa O sea que vos querías un tatuaje por alguien No, yo no me haría ningún tatuaje Ni nunca me tatué Ni no creo tatuarme No sé, no sé No sé, qué sé yo Puede ser, es debatible Porque de última Nada, es una cuestión de inseguridad de la otra persona No, sí, sí Pero bueno, pero igual Pero bueno, puede ser Aunque sea inseguridad Te lo pueden plantear Decir, pero por qué con el otro sentiste el tatuaje Y ahora Igual te siguen gustando los tatuajes Bueno, pero puede ser Puede ser La cuestión es que acá lo catalogamos Es verdad Como que tropezó a veces Porque se escribió el nombre Y bueno, qué sé yo Hay algunos que se animan Otros que no Pero bueno, estos fueron los elegidos Queda pendiente No lo voy a contar hoy Porque es muy picante Es de ustedes ¿En dónde? Cuéntelo, cuéntelo ¿Cuándo se lo hizo? Bueno, te voy a contar ¿Lo vamos a mostrar? Sí Bueno, a ver, venga Esperá, a ver Esperá, a ver Vamos a mostrar un tatuaje que tiene Ariel A ver ¿A dónde lo tiene? Cuidado que está Miren, a ver ¿A qué cámara? ¿Usted va a contar de qué se trata? No se lo creo Vení, mirá Acercate más Acá, ¿eh? A ver ¡Ah! Se vio algo No, no, no El pimentero La señorita La señorita me escribió con mi nombre Muy bien Es bromista Acá de esta mesa le digo Este es el de Cristian Castro Sí Me tatuó Cristian Bueno, porque lo admira Usted está Sí, sí, más vale ¿Usted tiene tatuaje? Sí ¿Tiene tatuaje? ¿Tiene tatuaje? ¿Tiene tatuaje? ¿Tiene tatuaje? Yo no quiero vender No tiene tatuaje No tengo tatuaje ¿Eh? Nosotros somos de... Ay, perdón Chicos, ustedes son más Pero nosotros somos menos ¿Qué es esto? En mi época Cuando yo era joven De viejazo Lo digo esto En mi época No... Pero la nuestra Es otra generación más joven Entonces... No, pero yo soy más viejo Que todos ustedes Somos los más grandes Los mayores somos Y que en nuestra época No se usaba tatuaje No se usaba, es cierto El que veías tatuado Era... Marino Marino, sí Estuvo no sé dónde Y que de alguna manera El tatuaje era la marca Era ¿Se acuerdan? Que era la marca Pero es verdad De gente que había hecho algo Que pocos se animaban a hacer Claro Pero esta generación Por ejemplo Cruzar el estrecho Claro De tal estrecho Y el tipo Normalmente se hundía el barco ahí Vos decís Vamos a navegar Por eso Se hundía el barco El que quedaba con viva Se tatuaba Y vos decías Esa persona Hizo algo Hizo esta hazaña Sobrevivió a tal cosa Bueno, pero es verdad Que esta generación Están súper tatuadas ¿Qué tiene pulita tatuada? Lo que digo es que está Yo no A ver Los chicos Hoy se tatúan y puso Vos como papá Puedes decir a mí Tatávate cuando seas más grande Pero si el chico quiere tatuarse De hecho Hay gente que le gusta Hay gente que le gusta En la época del oeste El tatuaje era Los balazos O los encuentros que tenían Cada uno Les quedaban ya las marcas Y estaban estos cowboys Comparando Dicen Mira este balazo de acá Dicen ¿De dónde es? Dice Kansas City Dicen Oh Dicen Que bien Dicen ¿Ves este de acá Esta marca? Dicen ¿Dónde te la hiciste? Dicen Esta fue New York City Y el otro se levanta Acá abajo Dicen ¿Ves este tajo de acá? Dicen ¿Qué es? Dicen ¿Qué mañana se va a poner? ¿Qué mañana? Con la cara de todos ustedes ¿Qué se haría? ¿Un dibujo? No, tengo más ganas de un símbolo que de letra ¿Su caniche? No, no, seguro que no No sé qué es, no tengo definido Pero tengo ganas De acá a fin de año seguramente algo me imprimen Bueno, está muy bien Las felicitamos Son adictivos, dicen, ¿no? Sí, yo tampoco tengo tanto Cuando te haces uno Quedes hacerte varios Hay quien dice que tienen que ser impares Sí, sí, es verdad Uno, tres La verdad que no hay una explicación para eso Con Juli estamos pensando en hacer Ay, sí ¿Cómo te ponés acá en el rito Julieta? Pero usted se va No, vos sabés que nos Por ahí no sé capaz que no le gusta a ella que lo cuente Y ya roba Y si no le gusta Se va a enterar en un rato Uno se jura amor para toda la vida Y lo siente de esa manera Pero jugando un poco con los nombres Nos vamos a poner Juro Juro, Julieta y Roberto Juro, Julieta y Roberto Me gusta, está bien Es buena idea Julieta y Roberto Su nombre es Juana Juro Oiga, no, está Juro, ponme ese Juro El día de mañana se para y digo Juro por amor Claro Juro que fue mentira Juro, bueno Así que está todo bien Juro que yo no fui Juro Bueno, usted jura, Rinaldi Y decir la verdad Y nada más que la verdad Sí, Ari Muy bien, vamos 12.400 ¡Nueve! Y continuamos pasando revistas Arrancamos con la revista Caras Y arrancamos con nada más Y nada menos que ¿Qué? Luis Miguel Chicos, ¿quieren ver de cerca cómo está hoy Luis? A ver Sí Porque siempre aparecen fotos fuera de poco O videos todos movidos de los recitales Queremos ver cómo está Acá lo tenemos de cerca Al señor Luis Miguel Ah, mirá Que va a ser la vida de San Martín Tiene una onda cuando está cantando Sí, parece un frócer Caudillo Dice que va a encarnar Por un lado algunos dicen La vida de San Martín Y otro la vida de Carlos Menem El caudillo Saúl Me da la sensación que se relajó Ay, chicos, miren la peluca No es peluca Parece que sí Entretejido No se siente tejido Pero no, le nace de él Se está dejando las caras Me encanta que te haya hecho este tratamiento Porque él siempre desde jovencito Se caeció por esas melenas ¿Cuántos años tendrá ya? Luis Miguel Te mandamos un beso grande Los párpados Qué párpados, ¿eh? ¿Qué edad tendrá? Córtame el párpado Párpado de caído 49 años, chicos Mira Me encantan los dientes blancos Estuvo en anillaco Te mandamos un beso Está bien El otro día dijimos acá ¿Quién fue el que contó en la columna de espectáculo? Que se metió Que vuelva Carlos Vamos a ver Segunda parte Las fanáticas de Luis Miguel Que ya está hecha Chicos, no nos mientan Me utilizan a mí Para no utilizar falsas ¿Usted qué dijo? No, usted no dijo Fue alguien acá Usted dijo que pedía más plata Que pedía más plata Muy bien Le mandamos un beso a toda la fan, chicos Y de un hombre Como es este Luis Miguel Seguido por muchas mujeres Otro hombre Que también levanta suspiros En otra generación de mujeres ¿Quién es? Un señor que está en la mira El señor Claudio Paul ¡Canilla! Muy bien, Claudio Paul Ni odio ni rencor Mariana Me da pena Dice Claudio Paul Canilla contra Mariana El ex futbolista respondió A las duras acusaciones Por violencia de género Sí, sí Y mi amor Estrategia Eso es estrategia de burlando Que me parece bien No podés No hablar, no hablar Porque la otra No solamente hablo acá En Italia Lo desfenestró también Vamos a ver otra fotito De Claudio Paul Sentadito Vamos a verlo acá A ver Sentadito A ver, Daniel Mira, tiene un rosario puesto Vamos a leerle Rosario acá Estas ¿Cómo llaman estas piedras mayas Que tiene acá? Eh, no Bueno, son piedritas Qué sé yo Y está recién tenido Te felicitamos Claudio Paul Con tu facha No podés aparecer canoso Este está más blanco que yo Chicos, ¿o no? Sí, sí Bueno, Claudio Paul Te admiramos en la pintura Sí Rubio Y la última La última, chicos Porque tenemos que pasar a otra La de Claudio Paul Ahí sentado Está bien, Claudio Físicamente Y bueno Luce pende Luquete, sí Sí Se lo ve bien Yo le cortaré ¿Cuánto se detiene? Tatuaje, mirá Tatuaje Él está con 51 ¿Cuánto tiene? Este chico debe tener 51 ¿No? Sí, un poco más Un poquito más me parece Ya te lo digo 52, chicos Pasamos a la reina Que se retiró La reina de la canción Se retiró ella Y yo me estoy muy triste ¿Por quién es? Porque la señora Verónica Castro Se retiró En esta vida No seré lesbiana Confió Verónica Castro Ah, al final no era Entonces Y yo le puse las dos partes La parte de Yolanda Yolanda no hiciste bien Esa era Yolanda Y Verónica Castro Qué bueno Que decidió Renunciar a su carrera Muy al estilo Yolanda ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene Yo se lo voy a decir 66 No me hagan demoniar Yolanda mentió Yolanda mentió ¿Eh? Yolanda mentió Yolanda No sé Yolanda Estás buscando prensa Porque ella Fue a que te hice Ahora es muy conocida Conductora Busca prensa Cristian Castro ¿Te acuerdas que Confesó también Que se acostó con Yolanda? Con la mala Queda claro Yolanda Si tenés a Gaya Llámanos Llámanos Dale tu teléfono Mirá si llama De verdad Mirá si te llama Yolanda Yolanda Llama a Canal 9 Yolanda Chicos no tengo tiempo Para Yolanda Para Verónica Puede ser Para Yolanda no Yo estoy muy dolido Sartén hace un número 23 mil ¡420! ¡Buenos! ¡Vamos ahí! Es un caradero Yo cuando la conté En su momento No lo podía creer Pero ¿Se acuerdan Esta guerra Entre Antonio Gazaya Y Flavio Mendoza Antonio Gazaya Se molestó una tarde Que fue a ensayar Con Flavio Y Flavio no había ido Pero Flavio dio la excusa Que dice Yo no fui a ese ensayo Porque estaba dirigiendo El otro El del circo Bueno chicos La guerra Continúa Y primero vamos a ver Al señor Antonio Gazaya Cómo trata A un colega Santiago Rivaroy Cómo lo mal Lo mal trata En su respuesta Y lo que dice también De Flavio Mendoza Lo vemos Mirálo ahí A ver Antonio Cómo quedaron las cosas Con Flavio Porque él está muy disgustado Con usted Dijo que usted Es un desquiciado Y que le faltó el respeto A su hijo A Dionisio Mirá No sabía A mí no me lo dijo Dijo eso Dijo Eso lo estás inventando vos Y bueno Si él quiere decir eso Que lo diga Es mentira No, yo no me voy a meter En la vida de los demás No se metió con Dionisio Ni la forma en que fue concebido No dijo nada ¿Cuántas veces Me vas a preguntar lo mismo Nena? Chico Se sacó Más allá Por favor Antonio A mí me causó gracia De la manera que se sacó Siempre decimos Que es talentoso Pero cuando el señor Que le hacía la entrevista Le dice ¿Qué le dijo? Desquiciado Yo digo Ahí lo mata No miró Ahí se contuvo ¿Se acordó el personaje Que hacía con la silla Se arriejó Marta Marta Se arriejó Como le dijo Dicen cosas Pero Gasella arranca bien Si a mí no me lo dijo Claro El colega ya está a prueba de bala Porque ya ha pasado varias Chicos Pero Flavio no se quedó callado Estuvo sentado En el programa de Mariana Fabiani Es muy larga la entrevista Pero un extractito Vale Hablando de Gasella ¿Qué es lo que le molestó? No se metió con él Con él ya está Él ya está acostumbrado A las peleas mediáticas ¿Se metió con quién? Con el hijo Con Dionisio Míralo A ver ¿Qué es exactamente Lo que dijo de tu hijo? Que te dolió tanto Es que es No se puede repetir ¿Viste? Es desde una forma Desde tratar de humillarme De tratar de buscar Creo que todos sus Sus problemas que tiene personal Y los quiso como ponerme a mí Cuando Desde como buscar un nene Para ser feliz ¿Viste? No A mí Mi hijo Me mejoró mi felicidad Claro Soy un tipo feliz Porque no se entiende Y yo justamente Le hubiera dicho en ese momento Que tampoco le dije Porque me quedé como helado Pero yo le hubiera dicho No Es que justamente Yo no quiero ser como vos Infeliz No voy a hacerlo Nunca Muertísimo Bueno chicos Esta guerra va a continuar Porque ahora Altoño le va a volver a responder Ahí Antonio se estaba yendo A Mar del Plata Para arreglar la próxima temporada Usted está muy bien Pero a esto Creo que es más importante Sí que duro Estuvo anoche Eso De fiesta Exactamente Le quería mandar un beso grande ¿A quién? A Vicky Yocron Beso, beso Está en la fundación Discar ¿Vos sabés que ya el año pasado Dejó de ser presidenta Pero sigue trabajando Y bueno ahí tenemos una foto Mirá Joaquín Flamini Juan Gil Navarro Flavia Palmiero Vicky Yocron sentada Mercedes Funes Que está haciendo Actividad Tierra de Amor y Venganza Flema Tiguido Casca Mariano Y Mercedes Funes Bueno Le mando un beso Por el gran trabajo Hacen un trabajo Para discar Que es la inclusión De chicos Capacidades especiales Exactamente Los chicos Los capacitan Para trabajar En cualquier lugar En diferentes empresas Vos has recibido chicos En tu empresa Siempre Siempre Seguimos apoyando a discar Y hacemos lo que En los talleres Para enseñarles a cocinar Y después se insertan Hay empresas Multinacionales Y locales Chiquitas Allí estaban Importantes bancos Que no puedo nombrar Importantes bancos Empresas de comida rápida Son cosas que hay que aplaudir Porque son las que Igualan Así es Que hacen la diferencia Exactamente Bueno muy bien Un beso a Vic ¡Más adelante! Tiene su identificación ¿Qué es eso? FST ¿Qué significa? Este forma parte Ah Conocí Lo vi en la moto Fuerte sin tatuaje Rinaldi Muy bueno Es un fuerte No, no se haga el tatuaje Si no sonamos Claro Fuerte sin tatuaje Muy bien Muy bien Muy bien Es del club fuerte sin tatuaje Exactamente Muy bien Yo hice hace mucho El fuerte sin tatuaje Porque no quería que los chicos Se tatúen Y que con esto Vamos Bueno Voy perdiendo 3 a 1 3 a 1 voy abajo Me quedaron 3 hasta fuera del club De mi 5 Bueno vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a trabajar con todo Entonces sí Vamos a agarrar Vamos a empezar a hacer los scones Acordate que hay un montón Un montón de cocina Buena cocina es la que vamos a estar haciendo todos juntos hoy Entonces sí Hagamos lo siguiente Miren, si les parece bien Hoy los scones son entonces como dijimos Sin show Eh, perdón Sin huevo Sin huevo Es la masa Bien Vamos a hacer los scones Y por otro lado vamos a hacer esta mermelada Mermelada de cítricos Para la... ¿Quieren que les diga la mermelada de cítricos primero? A ver O hacemos los scones Hago los scones después la mermelada Eh, bueno, miren Eh, empiezo haciendo lo siguiente Si les parece bien Estos son estos Yo lo que hago Lo que... Bueno, no Lo hago en un segundo Chino mejor No, porque si no me meto Y interrumpirlo Prefiero hacer una y otra Así vos cuando lo buscas www.el9.com.ar Encontrás la receta perfectamente Y rápidamente Los scones Hay diferentes formas para hacerlas Puedo poner Primero hacer un arenado El arenado lo hago con harina Te estoy dando los ingredientes Azúcar Polvito de hornear Pizca de sal Gracias Chino Y manteca Si la manteca está fría Mucho mejor Si son cubos fríos Mucho mejor Buen dato Ahí va Esta es la primera parte Entonces Vamos a Hacer un arenado Incorporar estas cosas Muy bien ¿What? Si, si, si Don't worry Muy bien Fíjense acá Arenado Tengo entonces Todos los secos Más La manteca Una vez que tenemos esto Lo trabajo rápidamente Para que no se caliente De más Entonces Una vez que tenemos Esta arena Vamos a agarrar Hacer una corona Ahí va Una vez que está la corona Voy a colocar Yogur Le colocamos yogur Si Crema de leche Un poquito Y nada más Vamos a ir Incorporando Estos productos Como si fueran La masa De una tarta Si De esto Con esta técnica Se trabaja Como si fuera La masa De una tarta Ahí Ahí va Vamos Muy bien La vamos a enfriar Un poquito Ahí va Ahí Muy bien Ahí está Masa que tiene que quedar Muerta Sin trabajo Para que los escondes Pues Se desarmen Cuando los utilizan Vamos a recuperar Todo Ahí Perfecto Muy bien Esta es la receta Entonces que no tiene huevo Con de yogur Si Estos son Ahí Muy bien La vamos a Si Esta es la masa Entonces que les digo Que utilice Que Harina Polvo de hornear Azúcar Sal Las procesamos juntos Para obtener El sableado Hidratamos La masa Sobre todo Con yogur Y sabes Que el yogur Te puede Te puede dar De todo Buena buena calidad Un sabor Impresionante Existe el yogur Natural Que es el que utilicé Hoy Sin sabor El yogur natural El natural Tal cual como viene Tenés endulzados Con diferentes sabores Los yogures sirven Para por ejemplo Utilizar en tu cocina Aparte Aparte de comerlo Con los cereales Con frutas Sirven por ejemplo Para marinar carnes El pollo Como lo hacen En la india Que hace que queden Muy sabrosos Y muy Pero muy Muy tiernos A la vez Y aparte Sabes que es un super alimento Alta densidad nutricional Que te da el yogur Calcio Vitaminas Proteínas De alto valor biológico Lo podes utilizar Para hacer diferentes panes Como el pan que voy a utilizar hoy O para las scones Por ejemplo Así que el yogur Una ayuda grande En nuestras cocinas Bueno La masa la vamos a enfriar Un segundito Si La enfriamos un poquito Bueno Quiere que la haga acá Estamos Como diciendo Descoordinados Vamos Vamos a empezar acá La masa La enfrío Un poquito de harina Acá está Harina Como lo hacemos Así Es una masa Esta receta Queda apenas Blandita Si Entonces Vas a ponerle Un poquito de harina Vamos a empezar A estirarlo De esta manera Estirar la masa De esta manera Siempre estiro En forma de banda Si Depende del tamaño De los scones Pueden ser cuadrados Si Pueden ser cuadrados Sin ningún problema Estiramos ahí Muy bien Este palo de amasar Mide 50 Con la receta Que les estoy dando Más o menos Que la masa Quede a 50 centímetros Es correcto Ahí Se ve Si Bueno Como hago los scones Así Los voy a pintar Porque el scone Es una Siempre que vas a comer Un scone Básicamente tradicional Directamente Lo vas a Automáticamente Vos agarrás el scone Y lo abrís a la mitad Trac Y le pones el dulce El queso crema Crema batida Lo que tengas Vos estés acostumbrado Entonces Este scone Es así Mira Estiro Le pongo a penitas Manteca y harina Una vez que puse Coloqué manteca y harina Doblo Y hago Esta bandita Esta banda Sin problemas Vieron el doblez Acá atrás Es el que queda Como la boquita Agarrando Si lo ves acá Los ves bien Se ve Bueno Entonces Para que queden De esa manera Directamente Vengo acá Y corto ahí Fijate Un scone Se ve Vamos a hacer otro Cosa importante Por ejemplo Hoy los hicimos Me crecieron más Los que Saqué del recorte Que los que hice de primera Entonces Lo que les quiero decir A penitas Es que no es que son De tan mala calidad Con los recortes Quedaron perfectos Lo que les digo Estos recortes Que me quedan ahora Directamente Los voy a utilizar Para hacer Una segunda masa Si Ahí está Si ves que el molde Se pega Un poquito de harina Sacudís ahí Para que no Se adhiera Ahí está Lo que les digo Es esto Puedo agarrar Parece Algo de pastelería Esto que estoy haciendo Un poquito de harina Podés Si tenés muchos recortes Enfriarlos Si Ahí Perfecto Para sacar Algo más Perfecto Manteca Pizca Pizca de harina Pizca de harina Voy a sacar Se ve Si Se me va A ver ¿Les gustan? Divinos Bueno Bien Entonces Vamos a pintarlos Esto hace que queden Brillantes Mantequita ¿A cuánto tenemos El horno chino? 18 minutos 180 La temperatura Del horno Tenés unos ricos Si querés congelarlos Se pueden congelar Antes de la cocción Los llevas Desde el congelador Al horno Quedan perfectos También En vez de 18 minutos Van a rondar 24 22 A 25 minutos De cocción Bien ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Mini, mini, mini Para usted Bueno ¿Cómo hago La mermelada De cítricos? Esto es simple Y fácil Miren Tenemos que cuidar Algunas cosas Lo primero Mermelada de cítricos Voy a usar limón Pomelo y naranja Todo esto comienza De la siguiente manera Un pelapapas Es un excelente Papa Un excelente aliado Si no directamente Vamos a poder agarrar Hay algunos Que cortan cuartos ¿Sí? Empezar a cortar acá Con un pelapapas ¿Eh? Va bien ¿Se ve esto que hice? Vamos a empezar a cortar O con pelapapas O con cuchillito Ahí Cascaritas Estas cáscaras Si yo les dejo Parte Blanca Me tiran el dulce Más amargor Si yo las limpio Bien, bien Sin partes Blancas Sea Ese era un pomelo Pero esto ¿Qué es? Un limón Entonces Si yo le saco Le saco Las partes Blancas Terminan quedando Amargas Menos amargas Hay que sacarle Las partes blancas Mirá este Este está perfecto ¿Sí? ¿Se ve? Ahí va Poquitito papel Sin parte blanca Si te quedó parte blanca Entonces ¿Qué vamos a hacer? La sacamos Extendemos Y hay que tomarse El trabajito De agarrar con un cuchillito Cuidado por favor Y ir cortando ¿Sí? Ahí Es una artesanía Sí Es una artesanía Pero también Yo puedo hacer esto Básicamente Cuando lo hago Con el pelapapa Que ya no le quede La parte blanca Bien Cuando vos tenés esto Limón ¿Eh? Limones Naranja Pomelo Sí Vamos a agarrar Y las vamos a cortar En juliana Finita Finita Ahí Este es el primer laburo Que tiene Para que el dulce Salga rico Yo no te voy a mentir ¿Querés que salga rico? Que la gente diga Que bueno que está Tiene un trabajo atrás grande Una vez que tengo Las cascaritas Sin parte blanca Cortadas en juliana Voy a poner agua fría Voy a colocar Las cascaritas En agua fría Y las voy a llevar A hervir A ebullición ¿Sí? Sí Las llevamos a ebullición Algunos le ponen Una pizquita de sal Pero una pizquita Raro Las llevo a hervir Cuando el agua hierve Las escurro Y este trabajo De llevarlas a hervir Y escurrir Lo repito Mínimamente Mínimo Son tres veces ¿Se entendió? Sí Nosotros lo llegamos a hacer Hasta siete Porque acá es donde vos Cuando pones algún producto En agua fría Es como el pensamiento De la cocina Es filosófico Después Si pasa tanto Pero si vos vas a hacer Un producto Lo pongo a partir de agua fría Hasta que llegue a hervir Vos le estás extrayendo sabor Entonces le estaría Extrayendo el sabor El amargor Que tienen los cítricos Si yo pongo las cascaritas En agua hirviendo Concentraría el sabor Al revés Es decir Quiero que el sabor Le quede adentro A las cascaritas Y yo que quiero hacer Sacárselo Sacarle parte de su sabor Que es el amargor Ok Entonces esto Desde agua fría Llega a ebullición Hierve Dejo 30 segundos Retiro ¿Sí? Cuando hierve Retiro Mirá el color del agua Y eso que yo lo hice Muy rápido El agua ya la tenía Tibiecita y demás ¿Eh? Bueno Esto mismo es Poner agua fría Llevarlo a ebullición De nuevo Tres veces seguro Hasta siete ¿Se entendió? Sí Bueno Ese es el trabajo Que tienen No es Es un trabajo De estar ahí Te esclaviza Medio en la cocina ¿Sí? Ese es un detalle Bien Jugo de naranja ¿Cómo hago el dulce este? Jugo de naranja Si tengo un litro Le agrego un cuarto de azúcar Son 250 gramos por litro Bien Pongo dos litros Tengo entonces Medio litro Medio kilo de azúcar Medio kilo Claro De la cantidad Que está pesada del azúcar Voy a reservar un poquito Una cucharada sopera Le voy a sacar Pero ahora empiezo la cocción Jugo de naranja Azúcar Llevo al fuego Cuando hierve esto Empieza a reducirse El líquido Empieza a evaporarse Entonces cuando llega un momento Que el dulce La mezcla de azúcar Y jugo de naranja Empieza a superar Los 100 grados Dependiendo de la cantidad De líquido Que me quede Vieron que acá puse Jugo de naranja Y azúcar Bueno A esto le voy a incorporar Las naranjitas Los pomelos Y Los limones Vale mandarina Terminamos utilizando Depende Lo llegamos a pesar 120 gramos de cascaritas En total 40 40 40 O vos podrás decir No mucho limón Le voy a poner menos limón Si Pero son 120 gramos De cascaritas De acuerdo Para El litro Aproximadamente Ahí va Mandarina ¿Mandarina se puede poner? Si Claro Cualquier cítrico Mandarina En este caso Es naranja Limón pomelo Podés hacerlo de un cítrico Nada más Y demás El sabor que le pueden colocar Que no le queda nada mal Es una ramita de canela Así Y aparte de una ramita de canela Si Le podemos colocar Una cucharadita De jugo de limón Ahí Nada más ¿Se entendió? ¿Cómo lo ven? Bien Bueno Esto lo voy a cocinar Acá hay que tener un termómetro Y llevarlo a 104 grados Anotá Y si no lo buscás www.el9.com.ar Esos son los datos Que te sirven Para que te salga en tu casa bien 104 grados Memorizalo Ahí está viendo El 9.com.ar Entrá ahí Es gratis No tenés que poner un peso Lo único que le interesa al 9 Es que vos también cocines Y te salga la receta Una vez que tenemos esto Les digo algo ¿Vieron que existen gelatinas? Vamos a decirlo simple y fácil Bueno Hay una gelatina Que es del mundo De los vegetales Se llama pectina Que están en algunas cáscaras Etcétera Etcétera Entonces la pectina Sería como ponerle gelatina Para asegurarnos Que el dulce va A endurecer ¿Se entiende? Es natural la pectina Para utilizar esto Se los cuento Para utilizar ¿Se acuerdan que guardé Una cucharada de azúcar La parté? Yo pongo Para esto Son 4 gramos de pectina Está todo en la receta Así que tranqui Entras a WWW9 Y te bajas la receta Esto es importante Yo empiezo a cocinar Cuando el dulce Empiece a cocinarse Vaya avanzando En su cocción Cuando pongo el termómetro Y ya está arriba De los 102 grados Así Le agrego la pectina Si yo le pongo La pectina pura Que es un polvito La gelatina De las frutas ¿Ok? De algunos vegetales Si se la agrego Directamente Forma grumos Entonces lo que tengo que hacer Es la cucharada de agua Que me guardé De azúcar Que me guardé Mezclarla con Con el azúcar Y en el momento ese Cuando está 100 y pico de grado La agrego Si no forma pelotones Quedan como pelotas ¿Qué es esto? La pectina Como la gelatina Que no se logra Mezclar correctamente ¿Eso lo entendieron? Sí Bueno señores Hoy lo vamos a dejar cocinándose Vamos a ver hasta donde llegamos Si llegamos hasta los 104 grados Despacito Tranquilo el fuego Si no lo vas a quemar Que se vaya evaporando Cuando haya Si poco líquido Va a estar bárbaro El líquido Les cuento Si no tenés un termómetro Usen la famosa del plato La famosa del plato Es un plato de losa Lo ponen en la heladera O en el freezer Y el plato frío De la heladera Lo sacan ¿Sí? Y cuando esté cocido Si yo agarro una gota Del líquido Lo pondría en el plato Y en vez de pasar esto Se va a quedar fijo Si está en el punto ¿Por qué? Miren ahora Esta es la referencia ¿Por qué lo pongo En el plato frío En la losa? Porque se enfría rápidamente Esa gota Entonces como se enfría Es como te va a quedar Cuando se enfríe el dulce Porque acá lo difícil Es saber cómo va a estar Cuando esté frío ¿Eh? Una salsa blanca Vos la estás haciendo En caliente Y decís Ah, está líquida Se enfría y es dura Bueno ¿Cómo hacer para saber Qué punto tiene? En la cocina En la pastelería Pesamos todo Y no hay problema O medimos temperaturas Si no tenés ninguna de estas Es el líquido Sobre el plato frío Se enfría Y ahí te fijás tal cual ¿Te gusta que está untable? No está untable Está muy líquido Está muy líquido Hay que cocinarlo más tiempo Está durísimo Cuando se enfría Lo habías cocinado mucho Entonces termómetro 104 grados la cocción ¿Se entendió? Perfecto Bien, vamos a bajar el fuego Cuando hierve Vamos a cocinarlo despacito El color Chicos, y estos son los scones Acá mucho lo tengo que decirles Sí Miren, el scone con su boquita Se abre así Oh, es un pacman Aquí esto, por ejemplo Con queso crema O crema nada más Queda buenísimo Hoy le ponemos Este dulce ¿Sí? De naranjas Para poder comerlo No, hay nadie Los scones de yogur Naranja, limón Y pomelo Estamos trabados Destrábate, tonto Bueno No, está bien Está bien Ponés el queso crema Lo que vos quieras Y disfrutás de unos ricos scones En familia Scones de yogur Sin huevo Hicimos en casa Excelente Los scones de yogur Los hizo Ariel Rodrigues Para el palacio Bien Perfecto Lo hicimos En www.9.com Vas a encontrar Esta receta de scones Que es la que no tiene huevo Y la que tiene huevo también Que a mí me encanta Hermoso Cada uno Repartiendo Palacios, repartiendo De dati Tienen diferentes texturas Un scone y otro Si tiene huevo o no Bien Sobre todo lo sentís En la amiga Cómo trabaja Otro día con ¿Qué dijo? No se escuchó, Peña No se escuchó No se escuchó Muy bien, muy bien El humor de Roberto Peña Cuente un chiste Peña Pero uno de esos vuelos Usted sabe que No, me quedé pensando Con el tema Se viene el pozo al curry Uy, qué rico señor Me quedé pensando El tema de los tatuajes Claro Hay gente que después Se arrepiente Por las cosas que pasan Como esta señora Que estaba engañando A su marido Con tres A la vez Y se escucha que viene Que llega el marido Y le dice a uno Sí, Ariel no sabe Lo que fue Le dice Vos metete abajo de la cama Dice Vos metete arriba del ropero Y vos al baño Bueno Y entra el marido así Cansado Dice No sé mal del laburo ¿Qué pasó mi negro? Dice Se sentó en la cama Dice Me rajaron del laburo Dice No importa Dice ¿Sabés qué? El de arriba me va a ayudar Y se asoma el del ropero Dice Bueno Yo ayudo Pero el de abajo de la cama Que ponga Yo también Tremendo Tremendo A ver cómo vino hoy Discúlpeme La quiero ver Porque está ahí Se delupeó Impresionante con el mono Mono Zapatos Esto es un mono Es un enterito ¿Tiene cierre atrás? No, no Ah, se pone Así Es complicado ir al baño Es como la ropa de skin Un poco Claro Pero bueno Así tiene un elástico Acá con el cinturón Que también es parte Del equipito Está bueno Y bueno Un mono para este verano Este verde musgo Se llama Que es divino Es color veraniego Es color muy veraniego Este color verde Es muy veraniego Es mucho más de verano Primavera verano Que invierno Y con zapatos de reptil Y tacos requeteal Que están buenísimos Que esto ya te digo Que va a salir a la cancha Ya Así que bueno Accesorios con este color Con el verde Generalmente Señora Queda mucho más lindo El dorado Que el plateado Verde musgo Va para el tono Yo te diría que El verde en general Queda más Eléctrico Lo que sea Con dorado Siempre queda como más power Así que bueno Acá pusimos Si es una sola prenda Los zapatos le quedan muy bien así Gracias ¿Pueden ser negros también? Pueden ser negros Sí, totalmente El negro con eso va bien Sí, la verdad que sí Queda bien De hecho acá tenemos La muñequera Que es de cuero negra Con unas tachitas doradas ¿Se quiere hacer más La jovenzuela? ¿Se pone unas botitas Tipo zapatillas botitas Con esto? Yo con mi personalidad No Pero sí entiendo Que capaz sí Puede quedar lindo Y canchero Yo no Pero porque a mí me gusta Estilizado Los monos Principalmente Porque quedan más lindos Estilizados que no Pero bueno También te lo puedo poner Una más jovencita Con unas zapatillas Queda canchero Ahí va todo Y una de nuestra edad También puede hacerlo Tranquilamente Así que bueno El mono es una sola prenda Es fácil para tener Para guardar Para lavar Para todo Muy bien Y estos se compran En todos lados Están en la casa De ropa de trabajo Eso te iba a decir Estas prendas No es que son carísimas Estas prendas Están en todos los lugares Generalmente Porque son Las marcas de lujos La tienen Con lo cual rebotes Que empiezan a estar En todos lados Y son accesibles Y son accesibles No son una barbaridad Son accesibles Y cómodos Porque no tenés que pensar mucho Para ver Gracias 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 Bien 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 Bueno a trabajar Chino Vamos a hacer Primero el pollo Voy a hacer un pollo Tradicional de la India Un pollo al curry Receta hogareña ¿De acuerdo? Miren Acá En los países Llega el curry Cuando decís Pollo al curry Depende de cómo se haga Siempre Ah el curry Es el que tiene frutas adentro Bueno Si puede ser Según la costumbre De cada lugar El curry Para decírselos Es una mezcla de especias Pero en la India Ni siquiera Ni siquiera Era en un origen La mezcla de especias curry Hoy ya se conoce Porque se conoce En el mundo entero Curry en la India Es igual Cuando yo te digo Te voy a convidar Un curry No te estoy diciendo Otra cosa Que te voy a convidar Una salsa Te voy a convidar Vamos a hacer un curry Al pollo Te estoy diciendo Vamos a hacer un curry Al En salsa Si Ahora Si estoy en el sur De la India Es probable Que sea picante Que tenga leche de coco Etcétera Etcétera Por ahí Si estoy en el norte No hay esos productos Entonces no tiene coco En algunos lugares La salsa es roja Y es curry En otros es verde Y es curry En otros es amarilla Y es curry Para nosotros El curry es amarillo ¿Por qué? Básicamente los ingleses Que vivieron En la India Y que fueron los dueños De la India Durante unos cuantos años Básicamente comían La cocina local Y les encantaba Porque utilizaban Muchas especias Porque por ahí También estaba Todo el negocio De las especias Básicamente entonces Lo importante Es que comían Y decían Que rico sabor Que tiene esto Y miraron Que era lo que le ponían Normalmente Los locales Como especias A sus comidas Detectaron Algunos de los ingredientes Como ser la cúrcuma Entre otras Muchas cosas Empezaron a decir Ah mira Siempre tienen Tales especias Entonces ¿Qué hicieron? Molieron las especias Las mezclaron todas juntas Y dijeron Este es el curry Y es lo que conocemos En occidente Como curry Picante Suave Medio Es una mezcla De especias Para hacerla clara Hoy voy a hacer un curry Como se hace en la India En las casas De primera mano Esto no es verso Lo vi con mis propios ojos Y comían la casa De la familia Me levantaba Me fijaba que comían A la mañana Con unos amigos De la India En la casa De la mamá de ellos Entonces Se agarra el pollo Lo compras trozado o no Vos decidís Vamos directamente A tozar el pollo Algunas cosas Para recordar Porque el otro día Estaba con un amigo Y dice Bien Aprendí a trozar el pollo Con vos Bueno Hay que Se trabó en una parte Y yo se las voy a mostrar Ven el pollo acá En esta parte Se le complicó Para que no luche Sino que sea algo Como que va por Sobre rueditas A hacerlo del pollo Separás la piel De acá atrás ¿Ves que acá tiene Una marca de grasa? Acá la ves Entre las costillas Esa marca de grasa Voy a cortar Uy mira que fácil Claro Porque la marca de grasa Es una articulación De las costillas Entonces lo separo Inmediatamente Entonces Vos fijate La marca de grasa Y anda cortando A través de la marca de grasa ¿Se entiende? Yo acá puedo bajar Y cortar el cogote Y si no quiero luchar mucho Miren ¿Eh? Llegué hasta adelante Ahí estoy Vengo al costadito ¿Se ve acá la alita? ¿Se ve? Y acá mi pollo Que había ido hasta la marca de grasa Bueno Lo que puedo hacer es Pasar Pasar ahí adelante ¿Sí? Acá El ala adelante ¿Se ve? Miren del otro costado ¿Se ve acá el ala? Entonces ¿Se ve la marquita de grasa? Sí ¿Donde había cortado? Sí Voy por adelante Tiro Y corto Chau Supremas Acá atrás Pata y muslo ¿La ven? Voy a agarrar Vamos a cortar Pata y muslo La separo Pata y muslo La separo Pero acá mirá ¿Ves que? Está la carcasa El cuchillo abajo Acá hay un huesito Abajo del hueso Si voy en diagonal Caigo en la articulación Y la corto sin problema Pata y muslo Esto es la carcasa ¿Por qué lo hago así? Porque cada vez más Hay gente que dice Quiero la presa Que es la espalda Con todos los pedacitos de carne Cada vez más Es esta Que por ahí en algún momento La guardaba Decís Esta la guardo nada más Para los caldos O para hacer un fondo Lo que sea Y hoy en día La gente cada vez la aprecia más Porque acá al costado Le queda carne La carne que solo los tontos dejan Mire, este pedacito Es un manjar ¿Se ve? Entonces esta presa Pasa a ser una linda presa Para los que les gustan Los huesitos y demás Y yo a Tenader Le gusta a esa Se vamos a dar ¿Ven dónde terminan las costillas? Pongo el cuchillo Cortecito Ahí está Pollo para trozar Pata y muslo ¿Qué hago? Hay una marca de grasa Paso por la marca de grasa ¿Ves que agarro El cosito ahí? La patita Corto Pata y muslo Las supremas Vengo acá adelante Corto de atrás para adelante Divido la suprema Si tiene grasita Delante O atrás La retiramos Y ahora sí Lo único que hago Es en diagonal Fíjense Ya está Tac, tac ¿Qué hacíamos? En diagonal Tac, tac La puntita del ala ¿Les molesta? Se la sacamos Listo, chau Esta les molesta La puntita del ala Mucha gente dice No me gusta No tiene nada Pura grasa Listo, chau El chino Pongo aceite de girasol ¿Sí? Aceite de girasol Tenía mucho Bueno, algo nos dijo Purita ¿Qué tenía? ¿Eh? Sí Mucha más que el aceite de oliva Etcétera, etcétera La vitamina D Chicos Yo lo voy a hacer con piel El pollo al curry Se puede hacer Si prefieren Sin piel ¿De acuerdo? Cada uno Ahora Vamos a empezar a hacer esto Mirá Una Lo vamos a ir poniendo Ahí Gracias, gracias, gracias Y una mano Chinito, por favor Mini, mini Vamos, 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 vamos Ahí está Sí Más fácil, ¿no? Está caliente Bueno, primera receta Primera receta O primera parte de la receta Señores Doren el pollo por todos lados ¿Sí? Dorar el pollo por todos lados Receta tradicional Fácil Clásica Empezamos dorando el pollo Que aprovechamos en su totalidad Te lo digo así A no ser que sea antiadherente al recipiente El pollo se va a pegar en el fondo ¿De acuerdo? ¿Sí? Con la piel y demás Se va a terminar pegando en el fondo Lo puedo ir despegando Utilizando Lo que se llama acá Una mano Mira ¿Esta dice mano? Sí Tiene como filito abajo Entonces Se mete por abajo Y evita que se pegue Bueno Vamos a ir entonces Dorando el pollo Sin problema Ahí va Uno y otro Es importante Para que el curry Quede con mucho sabor dorarlo Mientras que se dora el pollo Vos, Chinito Me vas dando vuelta El otro también Le ponemos un poquito de sal Haciendo un curry tradicional y clásico Sin problema Sal Mientras que eso va marchando Les cuento una guarnición rica Para hacer Buen día señor degustador ¿Cómo le va? La guarnición rica para hacer Es simple y fácil Es lentejas con arroz Para hacer esta guarnición De lentejas con arroz Hacemos lo siguiente Primero cocino las lentejas Las lentejas las cocino Si no las puse en remojo Lo único que hago es Las pongo en agua Abundante agua Y las cocino Cuando hierven Las llevo a ebullición Las filtro y las vuelvo a cocinar ¿Se entendió? Les doy una ebullición con agua fría En cuanto hierve Las retiro Para que se hidraten un poquito Y no queden duras ¿Sí? Entonces Las pongo en agua fría Las llevo a ebullición Hierven Las saco Una vez que está eso Les vuelvo a poner agua Una hoja de laurel Un pedacito de cebolla Un poquito de tomillo Y las cocino Cuando casi están listas Quedan apenas crocantes Paro el fuego Porque lo que quiero hacer es Lentejas Con arroz Cuando eso está listo Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a agarrar ¿Cómo hago esto? Vamos a agarrar Las lentejas Tengo 800 gramos Para 800 gramos De lentejas Ya cocidas Casi terminadas Les voy a agregar 200 gramos De arroz crudo El arroz Está crudo Sin lavar Como viene del envase Lo mezclo Y vieron que tenía Por ejemplo Una taza de arroz 200 gramos Le voy a poner Dos de caldo Pero en realidad No es caldo En realidad Es caldo Y no es caldo Es caldo de lentejas Porque es donde El agua Que cociné Las lentejas Que le había puesto Una hoja de laurel Un poquito de orégano Una cebollita Podés ponerle Un clavito de olor Ajo Un diente de ajo Entonces quedó Un caldo de lentejas Bueno señores Condimento bien Es el momento Para probar el sabor Ponerle Si hace falta Un poquito de sal Lo mezclás El arroz está crudo Por ahora Tapo y cocino A fuego mínimo 20 minutos ¿Se entendió? Sí El curry Doramos bien El pollo Ahora voy Doramos bien El pollo Vamos a dorarlo Bien por todos lados Como lo estoy dorando Vamos a esperar Un segundito Para seguir adelante ¿Sí? Miren Déjenme hacer Una cosa importante El pan El nam Pan nam Que es el pan Que se utiliza En la India Se hace así Vamos a colocar Harina Fijate Este pan Vale mucho La pena hacerlo Sartén caliente Harina Azúcar Leche Perdón Agua Sin leche Agua No Ahora van a entender Por qué lo de la leche Tiene un lácteo Este pan Pero es Harina Entonces Agua Sal Azúcar Chorrito de aceite Le vamos a poner Un huevo Levadura Ahí está En este momento Y yogur Yogur natural Este pan Es de yogur Y queda Muy muy rico Vamos a lograr Una masa Voy de adentro Hacia afuera Así Evitamos que Se escape El líquido Del interior Ahí va Ahí sí Podemos empezar A mezclar De esta manera Perfecto Ahí vamos Incorporando Hay que lograr Una masa De pan ¿Sí? Estos panes Son planos Chatos Así que Son riquísimos Se los ve Se los ve Ahí va Ahí vamos Muy bien Vieron que queda húmeda ¿No? Está perfecta Así para que queden Ricos los panes Que después sean Esponjosos ¿Sí? Y queden bárbaros Fáciles de estirar Y demás Acá lo único Me tengo que sacar Un poquito El que La misma masa pegada Si no esto Es lo que hace Que cada vez más Se te pegue La propia masa Claro Yo tengo una técnica Que es que Si me froto así Y veo que Frotando la masa Se sale Queda la masa más firme Está perfecto El punto de la masa ¿Por qué? Si acá yo ahora froto Y nunca se hacen Estos rollitos Le va a faltar Tiene mucho líquido Esto es lo mismo Que le va a pasar ahora Cuando la trabaje Se va a terminar Epa Despegando Ahí Es algo así Sí, bastante Vamos, vamos, vamos No desespere Que sale Bien Ahí Ahí quiere Muy bien Un poquito Para que no se me pegue más Ahora sí Apenitas aceite ¿La ven? Sí, perfecta Bueno Esta masa La tenemos que dejar Leudar Tiene levadura Que fermente La dejamos fermentar ¿Sí? Cuando la tenés fermentada Para que desarrolle Mucho sabor Hago esto Yo podría directamente Ahora hacer bollitos Chiquitos Y chao Pero prefiero dejarla Fermentar una vez La tapas Una vez que fermenta Agarro La masa fermentada La puedo guardar En la heladera De la cor O un cuchillo Ahí No, en la heladera Va a llevar Para que fermente Dos horas ¿Sí? De dos a tres horas Yo la divido En cuatro Por ejemplo El bollito Y voy a tener ¿Qué? Bollitos iguales Bien ¿Se ve? Sí, perfecto Al embollarlos Pierde la fermentación El gas que había producido Se pierde En este momento ¿Qué hago? ¿Qué? Los tapo Y los dejo fermentar Nuevamente Como cualquier pan Cuando fermentan Un poquito La idea va a ser Mirá Simple y fácil Empezar a hacer Unas lengüetas Con esta masa Fíjate ¿Se ve? Sí No las hagas De una vez Sino Estirás un poquito Ahí, ahí Y la pones al costado Apenas a descansar Unos minutos Cuando relaja Otra vez ¿Ves que se vuelve a estirar? La volvés a estirar Ah Tenés una sartén Con Una sartén De chapa O antiadherente Que no esté caliente ¿Vieron? Cuando las tiro Ahí Las tapo Y las dejo ¿Cómo se cocina El pan? Así Voy a agarrar Esta es No tiene aceite No tiene nada La sartén Estoy cocinando Entonces el pan Nan Voy a esperar A que se hagan burbujitas Cuando estén las burbujitas En la superficie Quiere decir que está listo Bien Lo voy a dar vuelta Y lo voy a retirar Y ahí los voy a esperar Los voy a esperar Al costado Con Mirá, eh Esto sí que está Muy bien Esto es simplemente Manteca clarificada Si no podés Manteca Será aceite Aceite de oliva Aceite de oliva Ajo picado Si no te gusta el ajo No le pongas Bien Un poco de comino ¿Sí? Y unas semillitas De sésamo negro ¿Se ve? Mira Sí Bien Una Miren el pan Fijate A ver Hay burbuja Burbujas Doy vuelta y ya está Es tiernito Es muy rico Sí se ve Si te animás a hacerlo en casa Mamita Lo van a disfrutar y mucho Perfecto Bueno Fijate Ya cuando lo doy vuelta Se cocina casi inmediatamente Lo saco ¿Ves que lo saco acá? Lo saco Lo pinto Con nuestra mezcla De semillitas Ajo, etcétera Ligeramente El chino me saca el otro Toca el que está abajo Por arriba Ah, mirá Acumulados Le ponemos entonces Semillitas, ajo Apilados Y los vamos apilando Y así los voy cocinando Y los guardo Dentro de una bolsita O un paño para que no se sequen Se llenan con la mantequita Y demás Y después obtenés este pan Que es una maravilla Y es blandito Es este mismo pan El que estamos haciendo acá Que todavía está caliente ¿Se ve? Sí Tibio Impresionante Un día Ese es el pan que compras en la India En la calle Normalmente O viene con muchas comidas ¿Saben por qué? En la India Muchas veces se cocina Con muchos vegetales Mucha cantidad de vegetal Mucha salsa Mucho curry Como es la salsa ¿Para qué? ¿Para qué? Se cocina de esa manera El tomate Para ¿Eh? Se cocina con mucha salsa Porque el pan es fundamental Se come con las manos El pan que es tierno Se va agarrando en pedacitos Hay pocos pedacitos de carne Y mucha salsa Que son puros vegetales Entonces con el pan Vas agarrando Como si fuera una pincita Y comiendo pan con la salsa ¿Se entiende? Y algún que otro pedacito de carne Está bien Pollo al curry Lo termino ahora Miren Dorás el pollo Una vez que dorás el pollo Lo retirás Lo sacás Y en el mismo recipiente Si querés sacás la grasa Que largó el pollo En el mismo recipiente Vamos a agregarle Un poquito de tomates Proporción de la tradición Seis tomates Seis cebollas picaditas Dos tomates Cuatro cebollas picaditas Un tomate Lo que te quiero decir Es que es un poquito de tomate Nada más No lleva mucho tomate Colocamos entonces el tomate La cebolla Que la cocino Y la dore un poquito Vieron que en el fondo Del recipiente Cuando dorás el pollo Quedan partes del pollito pegado Estaban en el fondo Con la cebolla Rico Pongo el pollo Ya dorado Una vez que ponemos El pollo dorado Con un poquito de sal Entonces si Viene la mezcolanza Mis queridos amigos Al pollo al curry Le pongo acá Cucharada de Eso por el color Era cúrcuma Este por el color Sé que es curry La mezcla que encontrás El curry ya tiene cúrcuma Pero le reforzás el sabor De la cúrcuma Un poquito de Un chile picante Un pimentón picante Le vamos a poner Comino El que tiene algunas semillitas De cardamomo Y clavo de olor Si una de las cosas No las tenés No le pones Y a otra cosa Le falta un poquito de sal Pimienta Sal Pimienta Agua No le puse caldo Viste Bueno con todo el sabor Que tengo acá En este recipiente No va a haber ningún problema ¿De acuerdo? Sí Tapamos Cocinamos Treinta minutos Aproximadamente Y tengo el pollo al curry ¿Les quedó alguna duda? No Este es el tradicional Y clásico Agarren estas cebollas Mirá Cebolla y aceite Y las cocinas hasta que queden así ¿Lo ves esto? Cebolla dorada En un chorrito de aceite Señores Vamos a presentar nuestro plato Vamos a agarrar Fíjense Esto es 800 de qué? 800 de lentejas 200 de arroz Mezclalo bien Ahí va Está perfecto ¿Sabés lo que le voy a poner? Qué rico Alrededor Un poquito de verde Que puede ser cilantro perejil Mirá La cebollita que recién les contaba Salteada dorada Esta es una buena guarnición Para cualquier carne Ve ahí arriba Miren El pollo El pollo trozado Arriba Vamos Con la energía ¿Qué es lo que es eso? La salsa Es fundamental Con todas las especias Hoy receta tradicional Tradicional Hogareña La misma que podés hacer en tu casa Hoy vos Este es nuestro plato Gracias por haber estado acá Ya están las noticias Ya llega el noticiero ¿Les gusta el cilantro? Divino No Es un poquito de perejil Perejil Capata Esta es nan Porque tiene levadura Este es el plato de hoy Gracias a todo el equipo Sigan gritando Vamos Arriba Gracias Gracias licenciada Gracias Peña Gracias Calu Gracias al 9 Por permitirme estar todas las mañanas Haciéndote compañía Te quedas con las noticias Mañana 10 de la mañana Estamos acá para hacerte compañía Chau Hasta mañana Más a la lista Chau